Nos llamó mucho la atención en la página 3 que se referían a la Intendencia como un lugar para enfrentar, y utilizaban ese verbo enfrentar, como quien enfrenta a un enemigo, a los embates del Gobierno Nacional. Nosotros tenemos una visión muy distinta, nosotros creemos, somos la candidatura del Gobierno, obviamente, pero aún que no la fuéramos, creemos que es fundamental desde una Intendencia coordinar con el Gobierno Nacional, con los ministerios y con los organismos para potenciar el trabajo en conjunto. No nos imaginamos un capítulo Montevideo Serra Activa como el nuestro, si no coordináramos con el Ministerio de Economía para la llegada de grandes proyectos, o un capítulo Montevideo Olvidado como el que presentamos en segunda instancia, si no pudiéramos coordinar con el Mides, con ACE para las policlínicas, con el Ministerio del Interior para la seguridad y la convivencia. Con respecto a los mil puestos de trabajo safrales anunciados por la Intendencia, Raffo dijo que las Intendencias deben colaborar con el trabajo, pero el anuncio no es oportuno en plena campaña electoral. Estos trabajos safrales se han criticado de varias partes, la verdad yo no conozco en profundidad la nómina de los mil que van a contratar, cuánto le van a pagar a cada uno, no es algo que hayan informado, por lo tanto, cuando no conozco a fondo la información, no opino, pero lo que sí sé es que desde una Intendencia se puede hacer muchísimo por reactivar el empleo y no parece este el momento más oportuno en plena campaña electoral, parece como un poco oportunista el anuncio.